Con el propósito de promover la creación, la publicación y dar difusión a escritores del país, la máxima casa de estudios sinaloense por segundo año consecutivo, lanzó la convocatoria para participar en los Premios Nacionales de Literatura de la Universidad Autónoma de Sinaloa 2019, cuyo certamen se organiza desde Editorial Guas. La convocatoria ya está abierta, es la segunda edición de los Premios de Literatura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el área de narrativa, el premio lleva el nombre de Elmer Mendoza, en el área de poesía, Juan Eulogio Guerra Aguiluz, y en el área de teatro, Oscar Liera. Tuvimos muy buena recepción el año pasado, esperamos que esta vez también así sea. De acuerdo a la directora de Editorial Guas, Ildelizabeth Moreno Rojas, puede participar todo aquel escritor mayor de edad con nacionalidad mexicana o extranjero que acredite la residencia mínima de cinco años en el país, que tenga obra inédita y que se apegue a los requerimientos del género en el que desee postularse, enfatizando que esta es una gran plataforma para todos aquellos que deseen dar a conocer su trabajo en otros ámbitos. Estamos a tiempo, la convocatoria se cierra el 28 de febrero del 2020, así que todos aquellos escritores que tienen algo con lo cual quieran concursar, pues los estamos invitando para que lo presenten y puedan ser también dictaminados y ojalá alguno de ellos, como siempre, el que sea mejor pueda ser después acreedor del premio que da la universidad, que son 150 mil pesos por género, más la publicación de cada uno de los títulos que salga ganador. Respecto a los resultados del certamen, Moreno Rojas señaló que estos se darán a conocer en abril del 2020, en la celebración del Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, y la ceremonia de premiación se llevará a cabo en el marco del Festival Internacional Universitario de la Cultura UAS. Los interesados en presentar su propuesta literaria pueden consultar las bases en la página web www.editorial.guas.edu.mx o a través de Facebook Editorial GUAS, o bien comunicarse al número telefónico 6677-155992 para mayor información. Con imágenes de Yaritza Cepeda, para Informativo GUAS, Marta Ortega.